¿Qué hay gente bonita de YouTube? ¿Qué hay gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video de Star Wars. En esta ocasión les traigo este fantástico Ewok. Es el Ewok Paplu o Papló. Bueno, pues la historia más o menos de este tierno amiguito es que este Ewok es un Ewok Scout. Siempre está pues muy movido. Es un Ewok muy, muy, muy movido. Siempre anda investigando, siempre anda rastreando. Y este Ewok sale en la emblemática escena en donde los bravos Ewoks luchan contra el Imperio. Este Paplu es el Ewok que roba el Speeder Bike, uno de los Speeder Bikes del Imperio. Y se lo lleva precisamente para dividir al escuadrón de clones. Y pues así hacer más fácil la victoria sobre el Imperio. Este es el Ewok Paplu. Luego también se convierte en Shaman de la tribu Ewok. La verdad está muy padre la figura. Es este Lily Leddy. Articulaciones rígidas. Se ve que estuvo en exposición. O sea, estuvo en vitrina. Nunca lo jugaron ni nada. O sea, fue de coleccionistas. Y bueno, pues ahorita acabó conmigo. Y pues bueno, obviamente pues también va a acabar en buenas manos con coleccionistas, ¿no? Bueno, pues ojalá les haya gustado el video Ewok Paplu. Y pues si les gustó, por favor, pulgarzote arriba. Si les gustó, por favor, comenten. Y si les gustó, por favor, suscríbanse. Bye bye.